Muy buenos días, estamos con Simón Roder que viene desde Suiza. Vamos a hablar para aprender con la empresa Kindio Aventurer en Buenavista Kindio en Colombia. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo estamos Simón? ¿Bien? Muy bien. Sosténme la cámara por favor. Estamos listo. Vamos a chequear que todo esté en orden. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, centros. No digo ni cuenta, no hay problema En la casa esta al lado Si señor La kuadua, el bambú Esta grupo de kuadua hasta aqui Neoneros, que se ven como bailan Mira, esta es el kuadua, esto es largo La carretera para Dante nos lleva a esta mirada. Y nos van a estar allá. Y nos vamos allá. Y nos encontramos con el mercado de los ciudadanos. Barcelona es el pueblo pequeño que está detrás de la montaña y al fondo, al fondo, es la armenia se van a alcanzar muy bien por la nube pero allá está armenia ¿Más para armenia ahora? por la noche aquí tengo por ejemplo naranjas porque está... más cacao en el techo rojo y a la derecha los armenios hay poli piña donde están los plásticos una zona de ganadería pequeña miren nuestra sombra ¿no es? si es bonito Banano por ejemplo el cuadro verde oscuro que está ahí en Amartá y a continuación maíz voy a mostrarte como se maneja el parapente quiero girar a la izquierda suave vamos hacia la antena a la derecha y recto vamos a ir a meternos debajo de esa nube porque debajo de esa nube porque es muy fácil de que encontremos una corriente ascendente eso significa que debajo de esa nube hay un nube con la forma que determino de la nube no es que siempre que haya una nube haya ascendencia pero esa si no lo voy a derecha un poquito